muy buena gente de youtube hoy les traigo un unboxing de mi nuevo mouse racer avisus con un mousepad racer goliathus este pack me costo 28 mil pesos lo compre en microplay dejaré un link en la descripcion por si lo quieren comprar y voy a subir un video de testeandolo bueno vamos se saca esta tirita que es con el sello veamos que nos encontramos nos encontramos con el mousepad es bastante suave y es bonito esta bacan bueno ahora vamos con lo mas importante lo que nos da la experiencia gaming de razer nos encontramos con unos stickers y con este librito voy a hacer el manual a ver mhm pura mierda y aqui esta el esperado mouse un segundito me pongo tripo de cabros no puedo hacer un unboxing de fin hasta un momento bueno aqui esta este seria el mouse racer avisos el combo queda bastante suave tiene un click muy suave wow la bolita el tercer click es bastante suave bueno bueno chicos esto seria el unboxing de hoy de mi nuevo combo un racer recuerden que les dejare el un enlace en la descripcion para que puedan ver el precio y todo eso y bueno hasta la proxima bye